Y hoy, el día 14, damos un paso más a la consagración de Colve, de este santo, San Maximiliano Colve. Para concluir las reflexiones de esta semana sobre la enseñanza de San Maximiliano acerca de la consagración mariana, será beneficioso conocer su propia oración de consagración. Y ahora vamos a examinarla en sus tres partes. Primero, una invocación. Segundo, una súplica a María para que nos reciba como propiedad suya. Tercero, una súplica a María pidiéndole que nos utilice para ganar a otras almas para ella. La oración comienza con una invocación. Oh, Inmaculada, Reina del Cielo y de la Tierra, Refugio de los pecadores y Madre Nuestra Amorosísima, a quien Dios quiso confiar la entera economía de la misericordia. Aquí tenemos el título favorito de Colve para María, la Inmaculada. Como sabemos, por su aparición en Lourdes, esta es su identidad. Para San Maximiliano es su identidad más importante, porque subraya su unión íntima con el Espíritu Santo. Esta invocación también incorpora otra parte de la identidad de María, Madre. María es la Madre más humilde, más dulce, más tierna, más cariñosa. Finalmente, Colve alude aquí a otro de sus títulos favoritos, a saber, mediadora de todas las gracias. Pues a María Dios quiso confiar la entera economía de la misericordia. La segunda parte de la oración de consagración expresa una súplica para que María nos reciba como propiedad suya y dice Yo, indigno pecador, me postro a tus pies suplicándote humildemente que aceptes todo mi ser como cosa y propiedad tuya y hagas lo que desees de todas las facultades de mi alma y de mi cuerpo, de toda mi vida, muerte y eternidad. Recuerda que de Montfort en su fórmula de consagración amplió y detalló lo que entregaba a María, su cuerpo, su alma, sus bienes y méritos, etc. Colve tiene la misma intención que de Montfort, pero lo simplifica al expresar el don de sí mismo a María con una declaración concisa. Dice que aceptes todo mi ser. A la inversa, mientras que de Montfort escribe el propósito de su consagración con una simple frase sumaria a la mayor gloria de Dios, es Colve quien lo amplía y detalla. Así, en la tercera parte de su oración de consagración, San Maximiliano describe el propósito de su ofrenda, no simplemente a la mayor gloria de Dios, sino de la siguiente manera. Dice, dispón si quieres de todo mi ser sin ninguna reserva para que se cumpla lo que fue dicho de ti. Ella te aplastará la cabeza, así como tú sola has destruido todas las herejías en el mundo entero. A fin de que en tus manos inmaculadas y misericordiosísimas yo llegue a ser un instrumento útil para introducir y aumentar tu gloria en tantas almas extraviadas e indiferentes y difundir así todo lo posible el bendito reino del Sacratísimo Corazón de Jesús. Donde tú entras, en efecto, obtienes la gracia de la conversión y la santificación, ya que toda gracia que fluye del corazón dulcísimo de Jesús para nosotros nos llega a través de tus manos. Es algo muy bonito. La figura que yo siempre tengo delante mío es el momento de sacrificio de la cruz donde todo se juega, donde la salvación está ahí presente. Esa salvación que hacemos también presente en la Santa Misa porque es ese mismo sacrificio, el mismo, que se perdura por la Misa. En ese momento fluyen todas las gracias de ese corazón abierto de Cristo y pasan por el otro corazón abierto de María que si faltaba algo abrirlo, lo abrió el Hijo con sus palabras. Mujer, he de ahí a tu Hijo. Y de ahí, de ahí, vienen todas las gracias y no pasan por ningún otro lado que no sea por ahí. Y esas gracias irán a las manos de María para que las distribuya a todos. A todos los que se la piden. Y ahora, como vemos, también, a través de esto, de lo que San Maximiliano Colbe le pide, a través de nosotros que podamos ser instrumentos de ella para aquellos que no se la piden. Por eso, yo aquí hago también una anotación, ¿no? Por eso Medjugorje los días dos tanto pedía que fuéramos, digamos, instrumentos para aquellos que no conocen el amor de Dios. Son aquellos que no piden las gracias. Y la Virgen vino a eso. Cuando uno, yo he visto varios, hay por ahí falsos, mensajes de la Virgen, todos muy bonitos parecían, pero resulta que eran para un grupo. La Virgen no vino para un grupo, vino para todos sus hijos. Y ahí está la... Ahí hay un principio de autenticidad o no autenticidad. Si vemos que hay un mensaje que es para un grupito, atención. La Virgen vino para todos sus hijos y a nosotros nos pide. Ustedes o vosotros que entendéis, que estáis entendiendo que venís, bueno, ayudadme, porque hay que salvar a los demás, que son los que no piden. Son los indiferentes, los que incluso los que vesten, blasfeman y, bueno, ya sabemos, todos los que están lejos son los que se van a perder, si no. Por eso ya que la corredentora quiere que nosotros seamos corredentores, que la emitemos. Esa es. Y esos son los apóstoles de los últimos tiempos. Sigo, sigo. Bueno, fácilmente se puede pasar por alto la audacia de la primera oración, pero cuando la asimilamos, audacia puede ser asombrosa. Colbe le está pidiendo a María que lo utilice para derrotar el reino de Satanás. Tal vez retrocede un poco en su increíble ambición cuando dice que quiere ser utilizado para ayudar a difundir todo lo posible el bendito reino de Sacratísimo Corazón de Jesús. Aún así, su audacia es increíble. Quiere que María lo utilice como su instrumento, tanto como sea posible, para aplastar a Satanás y extender el reino de Dios, el reino del amor del corazón de Jesús. Es interesante que San Maximiliano se concentre en el corazón de Jesús, mencionándolo dos veces. Y no es un capricho pasajero. Por ejemplo, aparece de nuevo cuando da el lema de su ejército de caballeros de la Inmaculada, la milicia Inmaculada. Dice, nuestro único estímulo es el amor al Santísimo Corazón de Jesús a fin de unir a Él a través de la Inmaculada el mayor número posible de almas. Aprenderemos más sobre el corazón de Jesús como la meta más perfecta para nuestras vidas espirituales cuando reflexionemos la próxima semana sobre la Santa Madre Teresa de Calcuta y sus enseñanzas. Y aquí termina la segunda semana dedicada a San Maximiliano Colve y terminamos con la oración del día. Ven, Espíritu Santo, que habitas en María, prepárame para entregar todo a la Inmaculada por el reino de Dios. Lo repito, ven, Espíritu Santo, que habitas en María, prepárame para entregar todo a la Inmaculada por el reino de Dios. Nuevamente, recuerdo que tenemos las oraciones del rosario del día, cuantos más, mejor, mínimo uno. El rosario del día es uno, claro, pero digo, además del rosario del día sí podemos agregar más. Y además las letanías, el ven, Espíritu Creador, el bajo tu amparo, la oración de Nuestra Señora de San Luis María Guiñón de Monfort y la oración de Nuestra Señora de todos los pueblos. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los siete dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo lo nocivo. por ti conozcamos al Padre y también al Hijo y que en ti Espíritu de entre ambos creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu consolador por los siglos infinitos. Amén. Envía tu Espíritu, serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, a nos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro. Oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Oración de San Luis María Grignón de Montfort. Salve María amadísima hija del eterno Padre. Salve María madre admirable del Hijo. Salve María fidelísima esposa del Espíritu Santo. Salve María mi amada madre, mi amable maestra, mi poderosa soberana. Salve gozo mío, gloria mía, mi corazón y mi alma. Sois toda mía por misericordia y yo soy todo vuestro por justicia. pero todavía no lo soy bastante. De nuevo me entrego a ti todo entero en calidad de eterno esclavo sin reservar nada ni para mí ni para otros. Si algo ves en mí que todavía no sea tuyo tómalo enseguida, te lo suplico y a este dueña absoluta de todos mis saberes para destruir y desarraigar y aniquilar en mí todo lo que desagrada a Dios y plantar y levantar y producir todo lo que ajuste. La luz de tu fe disipe las tinieblas de mi espíritu. Tu humildad profunda ocupe el lugar de mi orgullo. Tu contemplación sublime detenga las distracciones de mi fantasía vagabunda. Tu continua vista de Dios llena de su presencia mi memoria. El incendio de caridad de tu corazón abrace la tibieza y frialdad del mío. Ceda en el sitio tus virtudes mis pecados, tus méritos delante de Dios mi adorno y suplemento. En fin, queridísima y amadísima Madre, ah, si es posible que no tenga yo más espíritu que el tuyo para conocer a Jesucristo y entender sus divinas voluntades, que no tenga más alma que la tuya para alabar y glorificar al Señor, que no tenga más corazón que el tuyo para amar a Dios con amor puro y con amor ardiente como tú. No pido visiones, ni revelaciones, ni gustos, ni contentos, ni aún espirituales. para ti el ver claro, sin tinieblas, para ti el gustar por entero sin amargura, para ti el triunfar gloriosa a la diestra de tu hijo sin humillación, para ti el mandar a los ángeles, hombres y demonios con poder absoluto, sin resistencia y el disponer, en fin, sin reserva alguna de todos los bienes de Dios. Esta es, divina María, la mejor parte que se te ha concedido y que jamás se te quitará, que es para mi grandísimo gozo. Para mí, mientras viva, no quiero otros sino el experimentar el que tú tuviste, creer a secas, sin nada ver y gustar, sufrir con alegría, sin consuelo de las criaturas, morir a mí mismo continuamente y sin descanso, trabajar mucho hasta la muerte por ti, sin interés, con el más vil de los esclavos. La sola gracia que por pura misericordia te pido es que en todos los días y en todos los momentos de mi vida diga tres aménes. Amén, así sea, a todo lo que hiciste en la tierra cuando vivías. Amén a todo lo que haces al presente en el cielo. Amén a todo lo que obras en mi alma para que en ella no haya nada más que tú para glorificar plenamente a Jesús en mí ahora y en la eternidad. Amén.